Oh, 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 yo lo haré. Oh, 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 yo lo haré. Oh, 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 yo lo haré. Oh, 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 oh. Lo abriré, esta noche sí lo sé, que se termine y comienza otra vez. Lo miraré, lo tocaré si lo sabré, que a mi bella siempre me pasaré. Siempre fue la razón en tu tren de calle, nadie en la vida se equivocaba, sin huele a morir. Resistiré, no desistiré, llegaré al final y empezaré otra vez. No, yo no me iré, lo intentaré, solo lo sé, y aunque falle no me rendiré. Resistiré, no desistiré, llegaré al final y empezaré otra vez. No, yo no me iré, lo intentaré, solo lo sé, y aunque falle no me rendiré. No, yo no me iré. No, yo no me iré. Las un teatro, sigo con tu corazón, ya desistiré, de la respiración, lo voy a desistiré. ¡Gracias!